Terrible hundimiento y fracaso de Tere Lucampos en la 1 con Jordi González y trágico final y adiós para Jorge Javier Vázquez hundiéndose con el mínimo histórico. Bueno, ojito, porque estos son los que se ríen de Ana Rosa Quintana, es que esto de verdad os lo digo que es para alucinar en colores. Se ríen de Ana Rosa Quintana y después de toda la rebelión que ha habido en Telecinco, demasiados buenos datos me parece que Ana Rosa Quintana está haciendo para tener que lidiar con toda la sangría que está viendo en televisión actualmente. Ya sabéis que ayer se estrenaba a la plaza el nuevo programa de Jordi González y Tere Lucampos acudía como entrevistada. Pues bien, se estrenó con un dato muy discreto. Yo diría que a partir de hoy va a haber un bajonazo en audiencias importante porque ayer, bueno, el estreno siempre está plagado pues de incógnitas, siempre está plagado de curiosidades por parte del telespectador que pone el programa pero luego si no le gusta lo quita. Entonces, bueno, parece ser que a Tere Lucampos le va a suceder justamente esto porque ayer no convenció el estreno de la plaza cosechando tan solo un 7,8% de cuota de audiencia. Estos son los que se ríen de Sonso Leóniga, de Ana Rosa Quintana, que al menos teniendo en cuenta que todas las franjas horarias han bajado en televisión porque se consume menos tele que antes, si bien es cierto que Sonso Leóniga sigue teniendo un buen dato de audiencia, está todo muy repartido en la tarde con un 10,8% y Ana Rosa Quintana está con un 9,8%. Entonces, bueno, se dan la mano, los datos son muy similares. Creo que los programas ambos están dentro de, bueno, lo que es la prensa del corazón. No llegan a insultar a ningún famoso, que me parece ya muy coherente. Sin embargo, la plaza pues se queda, bueno, en el unidígito y creo que lo que va a hacer a partir de ahora es bajar. Tiene una tendencia a la baja, una tendencia negativa que lo va a pagar todo de cara al segundo programa. Pero no es lo único. Atentos porque estos son los que antes se reían del resto de programas. Aquí tenéis a Belén Esteban hablando con la mascota de cuentos chinos, que por cierto ayer vuelve a fracasar, pero el fracaso de cuentos chinos ya da miedo y da vértigo porque está por debajo del intermedio y también por debajo de First Dates. El rechazo a Jorge Javier Vázquez es tan grande que hay cadenas que en un primer momento deberían, simplemente por ser esas cadenas más secundarias, tener menos registros, menos datos de audiencia. Y sin embargo, el intermedio, un 8,5%, First Dates con un 7,9% y Cuentos Chinos con un 6,2% en el access del prime time, donde el hormiguero está generando habitualmente un 18, un 20 y hasta un 25% de cuota de audiencia. O sea, me parece que esto que estamos viendo ya es el declive total. El propio Jorge Javier ayer en su programa lo confesaba que había veces que él no se esperaba este fracaso y dice que juega a imaginar que vendrán tiempos mejores que los actuales donde conviven demasiada incertidumbre e incluso el aburrimiento que la vuelta al cole está resultando cuanto menos complicada. Así lo escribió en lecturas y ayer, que por cierto, claro, teniendo en cuenta que todo lo que recibe en el programa es igual, pues entiendo que nadie famoso de verdad quiera asistir. Quitando la primera semana que acudió Paula Echevarría y Prince Royce. Ayer acude Manuela Carmena. Todo me parece que el programa en sí está completamente politizado. Luego entrevistaron a Carlota Corredera, Belén Esteban. ¿Qué queremos? Si es que esto es un Sálvame 2.0, pero encima del malo, porque con el Sálvame de verdad te reías, pero con esto no hay quien entiende este programa ni sepa a qué se dedican en este programa. Entonces, bueno, yo sinceramente creo que a Cuentos Chinos le queda muy poquito. No va a llegar ni de lejos a Navidad, sino tiempo al tiempo. Y fijaos, y ahora Son Soles se estrena, no, sigue con un buen dato, un 10,8. La Plaza se estrena con un 7,8 y eso que fue el estreno. Y Ana Rosa Quintana muy de cerca con Son Soles en un 9,8. En general, ya os digo que la tarde está muy reñida, pero La Plaza es el programa que no se consolida y, bueno, evidentemente con un día de estreno tampoco le podemos pedir para Alolmo, pero lo que está claro es que Terelu Campos no convenció. Un relato que desde mi punto de vista fue nauseabundo, porque se hablaron intimidades de una persona que ha fallecido y que ha estado enferma durante un año entero y ella lo maquillaba, bueno, es que ni siquiera lo llegaba a maquillar. Es que decía que su madre se había convertido en un ser pequeñito, delgadito, que no comía, que no se encontraba bien. Bueno, yo creo que todos estos detalles sobraban. Yo creo que no viene al cuento de nada hablar así y mucho menos cuando esta persona ya ni siquiera está en vida. O sea, porque antes cuando te preguntan, bueno, ¿y tu madre cómo está? Pues si tienes que responder, respondes, pero ya creo que no viene al cuento de nada. Entonces, esta es la última hora. Yo no sé qué os parece. La cara de Terelu esta mañana al ver el dato de audiencia que generó ayer debe de ser un poema auténtico y yo creo que generan rechazo en el telespectador. Pasa exactamente igual que con Jorge Javier Vázquez. Su persona está tan deteriorada a nivel mediático que ya hagan lo que hagan y se vayan a la cadena que se vayan. La acogida por parte del público es la misma, nula. Entonces, bueno, ya veremos a ver qué sucede de cara a las próximas semanas, pero vamos, que cuentos chinos faltan dos telediarios para que lo cancelen. Jorge Javier dirá que, bueno, ha sido una etapa de su vida y que ha sido algo que era de esperar. Y Terelu no sabemos qué dirá cuando vea los datos de audiencia, pero desde luego que muy, muy alentadores no son. Así que, bueno, no sé qué os parece. Esta es la última hora. Ayer el musical de tu vida con el Cordobés marcó un 10%, muy lejos de Antena 3. Antena 3 se consolida como la televisión más vista, encadenando varias semanas consecutivas e incluso meses. O sea que chapó por Antena 3, enhorabuena. La televisión abierta yo creo que es la que está dando aquí el callo. Y bueno, como siempre os digo, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos.